Hola, buenas noches. Acá estoy con el florero surrealista. Es uno de los dos floreros que elegí para pasar. Empecé por este, son los dos muy parecidos. Hay una diferencia, yo me doy cuenta por la flor está grande, que en el medio una tiene una especie de flor con lengua y la otra no recuerdo si es con un ojo. Ya lo taqué todo, toda la parte que son los tallos y las flores. Ya uní las flores con los tallos y la uní así de esa forma como había dicho yo en otros videos, así con las líneas derechas, bien, o sea no derechas sino sin, con mucha carga del pincel, empezar más grueso y tratando de no frenar nunca el pincel para que me quede una especie de textura de detallo, o por ahí parecido lo que es un tallo en crecimiento o el tallo natural, digamos. Pero lo que estoy haciendo es tapar todo lo que es lápiz, porque me quedo algunas partes con el lápiz todavía del dibujo, que no estaba tapado. Yo estaba viendo que se presta para hacer algunos lavados con pincel, que podría hago, por ejemplo acá. A ver, vamos a hacerlo, a ver. Acá, por ejemplo, por ejemplo, que dice, estamos fuertes. Lo que estoy haciendo estoy con un pincel bastante de cerda, que no, digamos que ya está medio gastado, no tiene que ser un pincel nuevo para nada. Lo que estoy haciendo es borrar algunas cosas para quitarle un poco de color y de, digamos, de pintura. Algunas cosas se quedan como desdibujadas. Tratando de repetir un poco lo que hacen las manchas de agua en los cuadros o el papel que yo hago. Estoy haciendo también el trazo, no se ponen a saber en el video, pero los trazos son como con mucha carga de color. Después de golpe aparece con menos color. La idea es que se parezca un poco lo que pasa con los lavados que tiene el cuadro que usó de boceto. Bueno, voy a seguirlo, ¿eh? Bueno, perfilado. Lo estoy haciendo más que todo para que me vean pintar, pero esto obviamente que sin la cámara estoy más cómodo porque yo pongo una cámara que va derecho al cuadro y yo tengo que pintar medio al costado. Pero bueno, igual esta que estoy haciendo es algo que no es el trazo principal de la pintura, sino que solamente son pequeñas correcciones. Pero el trazo está justamente en los tallos y bueno, las flores también las pinté con mucha rapidez para darle un toque de pintura más expresiva. Después tengo que ver qué hago con el fondo este, que lo dije en el anterior video, si lo dejo blanco o lo paso al color que tiene que ser, me parece que sí. Voy a seguir, voy a seguir el boceto. Siempre en pintura hay que seguir el plan A. El plan A es hacer el color del boceto. Porque todas las variaciones después se pagan. Siempre le conviene justamente seguir el plan A que es el boceto. El plan B es pintura urbana, es el plan A, porque la tela no resiste tanta... Hay pintores que continuamente están pintando un cuadro arriba del otro, pero en general, digamos que la pintura en la tela no resiste tantos errores y tantas correcciones. Eso se nota después. Después aparecen como fantasmas en los cuadros, aparecen como formas que están tapadas pero se vuelven para adelante con el tiempo. Y es también una muestra de mala técnica que aparece a todo eso. O sea, si se puede evitar, mejor. Obvio que sí. Es raro. En general, a mí no me pasa. Yo cuando aprobo el boceto en un cuadro chiquito, al ampliarlo no me arrepiento. Porque yo también lo que yo hago es no ver el cuadro, esto lo hago en los últimos años, no ver el cuadro original, sino que lo selecciono dentro de muchos cuadros en una pantalla. Puede ser en la computadora, en el mismo celular. O sea, cuanto más lejos el cuadro, ahí me doy cuenta que puede andar en un cuadro, yo lo veo bien chiquito, me doy cuenta que ese puede andar para la ampliación. Porque en general lo que tiene que andar es la composición general. O sea, lo que tiene que andar es lo general del cuadro para elegirlo. Después, los detalles aparecen directamente en el cuadro. Por ejemplo, yo ahora toda esta pincelada es nueva, no es una pincelada que está en el boceto. Esta pincelada que yo estoy haciendo acá, con distintos granos de pintura, no está en el boceto. Estoy haciendo acá, en este tamaño. No admite ese tamaño pequeño. Y en mayo, cuando amplio con la pantalla, a veces lo hago como una lupa lo que hice. Y en general no rescato mucho con eso. Tengo que solucionar estas cosas directamente. Estos pequeños detalles que son, digamos, el boceto me dice que acá hay un tallo y una hoja. Pero después, ¿cómo hago ese tallo y esa hoja? Lo tengo que solucionar directamente acá. No tengo mucho más. Aparte, sería muy difícil hacer cada detalle. O sea, quizás hay mucho más, pero no tiene sentido seguir copiando eso, cada detalle. Porque si no, hacer una copia tan exacta, en realidad, para eso están las reproducciones mecánicas, para eso ya existen, de hecho esos cuadros, muchos de los que uso de bocetos están ya disponibles para poder hacer una reproducción mecánica. Yo lo que estoy buscando acá es otra cosa. No es reproducir el cuadro, sino profundizar ese cuadro, profundizar esa idea. Entonces, saco lo que me parece más importante y después ya tengo que seguir con el cuadro. Saco las ideas base importantes del cuadro y ya después sigo con el cuadro, con el nuevo, digamos. Un cuadro grande. Pero, repito, sería una copia buscando una perfección que no tiene sentido. Yo lo que estoy buscando es profundizar. Profundizar esta idea, profundizar este cuadro. De hecho, por algo elijo dos cuadros muy parecidos, muy, muy parecidos a los cuadros que elijo. Porque tiene un sentido de que entre estos dos cuadros, voy a encontrar un patrón a los dos cuadros para justamente elegir la idea base de esos dos cuadros. Y de la serie en general, ¿no? De la serie de plantas carnívoras y de plantas así con ojos, con bocas. Que hice, la empecé hace muchos años, pero creo que en los últimos años, los últimos cuatro o cinco años, realmente la profundicé muchísimo. Debo tener, no sé, más de 50 cuadros de esta serie entre los grandes y los chiquitos. Entonces, ahora estoy haciendo grandes, justamente para profundizar y elijo los que más me parece, más importantes de los chiquitos para ampliar. Bueno, falta retocar acá, un poco ver qué hago con estas luces. Me gustan cómo quedan esas luces, pero no son involuntarias. Así que tengo que ver qué hago acá. Y después, bueno, ya al final voy a hacer como estaba proyectado, el fondo este, el piso y la firma. Justicia y kilometer. Pero, ya la espera que si это no lo desaparece. I sarcasticamente.